Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a terminar con el diseño de la pantalla que yo diseñé y fabricamos en los dos videos anteriores para incorporarlo en esta zona del vehículo eléctrico que quiero autoalimentar con una pantalla solar. Yo les expliqué cómo soldé cada una de las celdas en los dos videos anteriores, lo armamos sobre un vidrio y desarrollamos este grupo de celda para formar una pantalla de 10 volts porque dijimos que tiene 0.5 cada una y acá teníamos 10 volts en la suma de todas las series. Esta empieza acá, hace esta curva como si fuera una víbora y tenemos una salida y una entrada. En esos dos extremos tenemos 10 volts, 10 volts porque 0.5 cada una multiplicado por 20 da los 10 volts. Yo la hice en un vidrio y de un lado le puse resina poliéster, yo lo que hice para poder doblarla, como ustedes ven que está un poco doblada, la despegué del vidrio porque lo había hecho con la parte al revés del vidrio y la monté sobre un acrílico y después la puse en el vehículo que ustedes están viendo acá. Lo que yo le había prometido hacer algunos ensayos, cómo funcionará, cómo funciona. ¿Qué vamos a hacer ahora? Medir el voltaje, vamos a encender un foco y le voy a hacer unos comentarios. Vamos a ir acá, que tengo unos cablecitos, estos cablecitos. Bueno, el micrófono siempre fue una historia que algunos creen que hacemos truchada con el cable, pero es el micrófono este. Bueno, acá tengo dos cables yo, dos cables, los vamos a tratar de ordenar para que lo vean bien, que vienen de la pantalla. Un negativo verde y un positivo que le hice el nudo para no perder la posibilidad de determinarlo. Yo acá tengo un tester, me gustaría que estuviéramos más cerca. Yo voy a medir la tensión que hay entre los dos extremos. El negativo lo voy a poner acá. Y el positivo que se me cayó, que es este, al otro extremo del tester. Y acá tiene que marcarme 10 volts. Está expuesta al sol la pantalla. Ahí está, 10.23 volts. Esa es la corriente que está saliendo en este momento de la pantalla. Ahora vamos a encender un foco. A ver, porque lo único que medimos es tensión. Vamos a ver si tiene la suficiente energía de encender un foco como este. La polaridad no importa porque es para encender el foco. Mire, ahí está prendiendo el foco. Este es un foco de 6 vatios aproximadamente. Ahora vamos a poner un foco de auto, que es mucho más pesado, mucho más potente. Y acá lo vamos a encender. Ahí está, mirá. Todo eso está encendido con la pantalla que fabricamos en los dos videos anteriores. Y esta es una de las pruebas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuánta potencia está alargando en este momento. Las celdas son de 6 amperes por 0,5 volt. Si tenemos 10 volt y pongámosle que tengamos 10 amperes, vamos a tener 60 vatios. En esta placa vamos a tener 60 vatios. En este momento los amperes que van a salir van a depender del consumo que tenga el foco. Yo voy a poner la pinza perométrica para que veamos cuántos amperes está consumiendo. En cualquier extremo, mire. A ver, 5.10 amperes. Voy a poner otro foco en paralelo y debería aumentar el consumo. Saco la pinza porque estoy midiendo el consumo del foco. Si la pantalla no es capaz de alargarme esos amperes, el foco no se va a encender. Voy a poner otro foco más en paralelo. Bueno, ahí está uno solo. Vamos a hacer dos pruebas. El foco chiquito y después los dos. En este momento. Bueno. Vamos al foco chiquito. Está consumiendo 2 amperes. 1.9. 9.9.2. 1.9.2. Ahora vamos a poner los dos focos en paralelo para que aumente el consumo. Volvamos otra vez. 1.9. Pongo el otro foco. Mire. 6.7 amperes. Los dos focos. Quiere decir que está produciendo una energía de 6 amperes. Por 10 volt. Son 60 vatios. 60,6. 60 vatios. 66 vatios. De potencia. ¿Por qué le digo vatios? Porque ahora viene la historia. Siempre confundimos la potencia con el voltaje. Me he cansado de explicarlo, pero lo voy a seguir haciendo. Porque es la forma que es importante que ustedes conozcan qué es lo que es potencia. Fíjense en lo que voy a hacer yo ahora. Esta pantalla es de 60 vatios. Y de 10 volt. Y yo pretendo cargar la batería de este autito que es de 60 volt. ¿Cómo hago? Si tengo 10 volt acá, no puedo cargar una de 60. Por supuesto, porque la diferencia de potencial es muy grande. 10 no cargan a 60. Pero fíjense lo que voy a hacer, que es lo interesante del video. Aparte de mostrarles el rendimiento. Esta plaquita que ustedes ven acá. Esto es un convertidor o elevador de tensión. Yo voy a poner 10 volt en un extremo. Y me va a salir 60 por la otra. 66, 67 volt. Porque para cargar el auto necesito superar los 60 volt. Mucha gente dice, la batería de 60 hay que poner un cargador de 60. Cuando el cargador dice 60, en realidad está alargando 67. Un 20% más. Porque si no, no habría diferencia potencial para cargarla. El cargador puede decir 60. Y la batería puede decir 60. Pero en realidad son 60 y pico. Para que pueda pechar el voltaje más alto a la batería. Bueno, ya les dije, este es un conversor. Yo voy a levantar la corriente y la tensión de 10 volt a 60 volt. Ahora, ¿qué pasa? Estoy generando energía entonces. No, no es así. Lo que voy a lograr es poner 10 volt por 6 amperes y voy a obtener 60 vatios. De este lado no puedo ganar más energía. A pesar de que voy a subir la tensión, voy a tener 1 amper. ¿Cuál es la diferencia? 1 amper por 60 va a dar 60 vatios. Y de este lado va a entrar menos voltaje y va a consumir más. Quiere decir que esto no aumenta ni aumenta la energía, sino que yo lo voy a adaptar la tensión, el voltaje. Vamos a probar si es cierto. Yo ahora voy a conectar los dos cables de la palaca, de la palaca de la pantalla solar a la entrada del convertidor. Y pretendo subir. Acá está todo esto. Este es el positivo, no tengo que equivocarme porque se me puede quemar. Y se me acaba el video. Este es el positivo. Entrada. A ver si es entrada este. Este es entrada. No, no es entrada. Menos mal que lo miré. La entrada es esta. Se me sale el cable. Ahí le puse la entrada. Y el negativo faltaría que es este, con este. En este momento está entrando 10 volts y vamos a sacar 60. Voy a medir las dos tensiones, la de entrada y la de salida. A ver si miran el tester. En este momento. Vamos a medir la entrada. Lo vamos a poner en 200. La escala de 200. Voy a poner la pinza perométrica, así tiene esta posición. Y vamos a medir la entrada. En este caso, tengo que tener acá 10 volts. Efectivamente, 10.2. Es la entrada de la pantalla solar. Se me sale el cable por ese motivo. No me da el voltaje exacto. Ahí está, 10.2. Y la salida debería ser más de 60. Lo pongo en la salida. Mire, 68 volts. ¿Qué hicimos? Meto 10 volts de entrada y saco 68 volts. Yo ya le digo, la potencia es la misma. No cree ninguna energía. La diferencia está que saco 60 volts acá. 67.7. 0.9 en este momento. Pero un amper. En una palabra. Los vatios de entrada son los mismos. Los vatios de entrada son los mismos vatios de salida. Tengo 60 vatios en esta placa. Que en realidad necesito, como dije, ahora para cargar la batería. Pero yo después le voy a poner sobre el techo otros. 100 vatios más. Y voy a tener 160 vatios. No importa el voltaje que tenga. Porque yo voy a elevar el voltaje con un elevador a la tensión que sea. Lo que pasa es que eso es desmedro de los amperes que pueda sacar. La potencia de entrada siempre es igual a la de salida. A veces, no a veces. Siempre un poquito menos. El 99%, aproximadamente el 98%, depende del rendimiento de los equipos estos, es la salida. En vatios. En una palabra. A ver si entendemos. Le meto 60 vatios y voy a sacar 59,9. ¿Por qué? Porque hay pérdidas en calor. Si no, sería imposible que con una pantalla de 10 volt o de 20 volt pueda cargar 60, que es la batería de este vehículo. Ya le expliqué entonces. No confundir la potencia por el hecho de subir el voltaje. Subo el voltaje, pero en desmedro baja el amperaje. Voy a tener 60 volt, 1 amper, son 60 vatios. Y de este lado voy a tener 10 volt, 6 amperes. Amigos, ahí vieron cómo se fabrica una placa solar. Le di una ubicación yo, que es en el auto, no le puse más porque no me caben. Yo quería dejar el parabrisas de expuesto. El resto la voy a poner en el techo. Por eso la hice de 10 volt. Ustedes pueden ir sumando series hasta llegar al voltaje que quieran. 50 volt, 60 volt, 12 volt. Para 12 volt necesitaría una hilera más. En este caso ya le expliqué, teniendo un conversorcito de estos, de corriente directa a corriente directa, de DC a DC. Pero no creamos potencia. La potencia entrada es la misma de salida. Eso pasa con todos los conversores. La potencia entrada es la potencia de salida. En los inversores que usan en la casa, uno dice, me aumentó la corriente de la batería. No aumentó nada. Lo que hizo es transformar los 12 volt o 24 volt de la batería en 220, pero en desmedro de los amperes. En el lado de los 12 volt o de los 24 volt está consumiendo como 50 o 60 amperes. Y la salida de 220 es 10 amperes aproximadamente. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó denle like y hasta la próxima.